¡Suscríbete al canal! Arcabuz, garras, guantes de Rocky Eh, no está mal esto, ¿no? Vale, me gustaría en este room volver a tener carritos Que creo que están bastante OP Healers, evidentemente, creo que no se puede ganar sin healers, ¿no? Bueno, quiero luchadores Y quiero los de la espadita Eso, ¿cómo se llaman? A ver A ver, clásico no, carne de cañón, deportistas ¿Voy con los medievales? Voy a ir con los medievales, ¿vale? Que creo que son bastante básicos Pero quiero estos Quiero los embaucadores Los embaucadores que ganaban velocidad de ataque Robo de vida o algo así Tengo tanque, tengo un mago Los magos no me convencen una mierda, chicos No me convencen nada, ¿eh? Vamos a hacer rápido el juego ¿Vale? Vamos a ponerlo en modo rápido Vale, mutación Balas de goma Los tiradores utilizan balas de goma que rebotan tres veces Golpeando enemigos extra Esto es muy bueno, ¿no? Cuidado Por cierto, estoy sin... Está sin música porque tiene copyright La música, ¿vale? De este juego No me preguntéis Eh... Vámonos Ah, bueno Quiero subirme también esto de aquí arriba, ¿vale? Todo esto Quiero todo esto Y de aquí no me va a llevar nada Porque me acabo de gastar todo el dinero Esto es bueno No se lo doy nunca ¿Vale? Esto no se lo doy nunca en ninguna room Pero es bastante bueno, ¿eh? Objeto al azar Cuesta un 25% más barato Incrementa uno de los cambios gratuitos Esto es bastante bueno Y esto era lo de un altar más Esto no sé qué es Lo de los altares No sé muy bien lo que es, ¿eh? Hay que averiguarlo Puedo perder Pueden matarme a este, ¿no? Eh... ¿Tú qué tienes? Tú tienes el anillo, ¿no? Podríamos comprar... Solo puedo comprar uno, tío Compraré esto, supongo Me va a matar al tanque El tanque muere, ¿vale? O sea... Es una realidad Y este parece que también O puede que no O puede que no Aguanta como un champion Aguanta como un champion Let's go Eh... ¿Qué es eso? Es eso increíble ¿Sabías que si mezclas todas las letras? Vale Que no sé qué No sé qué le he dado Has tomado la decisión correcta Y recibes 10 piezas Vale Correcto Eh... Vida Velocidad de ataque Lo que necesito, cositas, ¿no? La lanza es este mismo, ¿no? Tú tienes la nanolanza, ¿no? Sí Nanolanza El anillo lo tienes tú también Vale, me están dando lo mismo Esto deberíamos mejorarlo Un healer Por cierto, ya entendí Lo del vínculo Y por qué los healers No curaban lo que debían Vale, lo he entendido ya Necesito cambiar Otro healer Vale A ver si con esto conseguimos Y mejoramos otra vez A ver si aguanto Si sobrevivo Uf, tiene pinta de que palmo, ¿no? Nah Nah, tenemos una muy mala compo, ¿eh? Tenemos una muy mala compo Tenemos que invertir en unidades de un principio Si no, comes... Oh, ya Cultistas Otro mago Me puedo llevar el mago, ¿eh? Me puedo llevar el mago Mejoramos ¿Cuánto pega el mago? 150, ¿eh? Bastante Vale, esto vamos a dejarlo ahí por ahora Un healer me vendría bien, ¿eh? No hay healer No hay nada A ver, tengo esto Esto no está nada mal, ¿eh? Aguanta bastante bien este tío, ¿eh? Este tío aguanta muy bien Evacuación de emergencia Al ser golpeadas Las lanzadoras huyen teletransportándose Y aturden a los enemigos cercanos Eso es pocho, ¿no? De hecho, lanzadores ¿Qué es eso? Ah, los de las pistolas y demás, ¿no? Me... Me decepciona un poco Vale, aguantáis Aguantáis Como machotes, eso es Vale, vida Vámonos Los humanos se encuentran Con un grupo de bebés De alas blancas Que sobrevuelan una fuente Y cantan canciones adorables Seguramente se pagan apoyo Vamos a casarlos Esto es comida, supongo Solicitar una bendición Los alqueros que vivían Bendicen a los humanos Y les dan cada uno 30 de maná extra Todas las unidades reciben 30 de maná Nada mal Nada mal Vale Uh, healer Necesito healer Correcto Y... Me gusta esto Los lanzadores Necesito de eso ¿No? Vale Porque los luchadores Tienen el vínculo ese La vinculación ¿No? Que repartía el daño Entre todas las unidades Era Los humanos reciben La habilidad de vinculación Entonces Eso era una mierda Porque los healers Se curaban a sí mismos ¿Os acordáis? Entonces Los luchadores Se me iban muriendo Constantemente Vale Esto es el Esto es lo de Echar a los humanos Ahí Para que me dieran No sé qué Prefiero Si lanzo piezas Me dan dinero ¿Ves? 30 dineros Puedes elegir Tirar humanos Para que te den el buffo ese De que si mezclas 5 humanos Se convierten en un golem O puedes tirar piezas Que creo que echas 5 Y te da 30 piezas O algo así Está muy bien Hostia No hay comida Gente Liada Liada No hay comida Hostias No hay comida Hambre Armadura Y daño Reducido Las recargas de habilidad Se reducen 1,11 veces El dron Se une a los humanos Antes de la pelea El dron Criaturas invocadas El dron ¿Qué dron? ¿Qué dron? Ataque ralentizador No me convence Los tiradores pueden quemar 30 manadas de un enemigo Cada 12 segundos Por 10 de manada Los tanques pueden aturdir enemigos Durante 1,5 segundos Cada 3 segundos Por 40 Los tanques pueden aturdir enemigos ¿Cuánto manada tenéis? 90 Venga Voy a ir con tanques A ver qué tal Vale Creo que no estoy Escogiendo buenas mutaciones No me están dando buenas mutaciones Creo, eh Pero bueno 10% de la velocidad de ataque 5 de manada Criaturas invocadas, ¿no? Sí Esto Un objeto más barato Ya está Con eso estamos bien por ahora Yo creo Bueno Otro healer Otro healer Y empezamos a acumular tiradores 7 y 14 Son 21 Vale Me da justo para todo, eh Me da justo para todo, tío Puta madre Vale Queda una sala aquí Que es una sala de De Bueno, de dinero Lo que sea Guantes No sé qué Ah, otra sala aquí Mira A pelear Correcto Correcto Me llevo esto ¿Puedo hacertele por abajo? Nice Vámonos Me lo ha volado Al de la lanza, eh Al de la lanza Era un don nadie Cosa increíble ¿Sabías que si mezclas Todas las letras De cada palabra ¿Otra vez esto? Vale, esto son 10 de dinero Le voy a dar porque No conozco otra cosa Eh ¿Esto qué es? Lanzadores Pero no es lo mismo Que tiradores, ¿no? Lanzadores no es lo mismo Que tiradores Necesito Máscara de la peste Vamos a probar Estas dos cosas O sea, perdón Vamos a probar A estos tíos, eh ¿Qué habilidad tienen? Lo del dron, ¿no? Los humanos reciben la habilidad Bomba Con diferentes objetos Para nuevos niveles de habilidad Voy a mejorar esto O sea, mira Otro lanzador de estos, ¿no? Otro lanzador Vale Y otro tanque 10 y 7 No me da para todo, eh Qué pena Bueno, pero ahora Tienen la bomba, ¿no? Ah, otro tanque Habría estado bien Para que sacasen la El bufo Tengo una cuestión de emergencia Ah, lo de que se teleportan, ¿no? Bomba Neol 1 Causa 30 de daño en área Costa 10 de maná Bueno Puede que no sea malo Dios, tengo las manos Heladas Gente Heladas ¿En qué nivel estamos, por cierto? Nivel 3 Vale, 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 vale Uh, otro tirador Otro tirador Y otro pistolero Vale Vale Ok, esto es para healers Ralentizan la velocidad de ataque de un enemigo 30% Los sanores tienen un 50% de probabilidad De esquivar ataques enemigos Segunda oportunidad Esto es para los lumbres Vale, esto, ¿no? Ralentizan la velocidad de ataque de un enemigo Un 30% Esto no es malo, ¿eh? Eso no es nada malo, tío Diría que no es nada malo Ok Eso ya lo tengo El pretzel lo compré antes Esto, esto Necesito dos humanos Entonces Bomba Tenemos sinergia Y de esto tenemos sinergia también Vale Me falta un tanque, ¿eh? Vale Me llevo esto Y una patata frita Nos vamos Uf, empiezo a comer mucho, ¿eh? Empiezo a comer mucho Aquí puedo llevarme algo Los cambios gratuitos Recarga rápida, ¿eh? Voy a poner eso Vale Vale, reventamos Reventamos ¡Reventamos! Vale, ¿qué me das? Cuando estás descansando junto a una fogata Un tipo vestido raro se materializa frente a ti Vaya, ¿esto es real? ¿También eres del 2022? Estoy flipando No me lo creo ¿De qué país eres? ¿Quién eres? ¿Recuerdas tu pasado? Nosotros no Entonces debo ser el elegido Llegué aquí después de pedir un deseo en un extraño templo pagano Un poco cliché, pero apropiado para el género Este es uno de esos viajeros de mundos alternativos Como los odio ¿Podemos comérnoslo? Esto no es más descabellado que el resto Puede ser nuestro muleto de buena suerte Richard se une al equipo Veamos cuánto aguanta este elegido Este es... Oh, es tirador Perfecto, ¿no? ¿Y con qué arma tiene? Esta es épica Vámonos Vale Voy a darle mejora Para que me saquen Para que me empiecen a salir legendarios El escudo ya lo tenemos Este ya lo tenemos Vale Esto te da velocidad de ataque ¿Puede ser? Sí, velocidad de ataque ¿Cuánta? 30% de velocidad de ataque Para todos los aliados Eso es bastante, ¿eh? Es bastante velocidad de ataque Vale Una mutación aquí ¿Qué habilidades tienen? Carga contra un enemigo Saltan al sitio Vale Para tanques Los tanques tienen 20% de probabilidad De causar daño por 3 en ataques Bueno, los tanques no es que sean Precisamente buenos en daño Pero No es una mala mutación, ¿no? Necesito lo del vínculo, ¿eh? En los tanques Lo necesito, tío Vale, aquí Buena Otro tirador, ¿eh? Este ya lo tengo La legendaria Este es legendario, ¿no? La bomba común Ese es el tirador legendario, creo ¿Cuánto daño? Hace 410 Bomba nivel 3 Hace 170 Pues ya estaría, ¿no? Vamos a mejorar la tienda por última vez Ya tenemos la tienda a tope Vale Ahí ya Ya no tengo que gastar dinero ahí Vale Eh... Aquí Cúrate al tanque, ¿no? Perros Está aguantando ahí Como un campeón Vale, fight Vale, perfecto Hay que ir aquí Curadme al tanque, ¿loco? Pero curadme al tanque ¿Qué? Es que sois unos hijos de puta Vale Otro healer Vale Tengo muchísimo de... Muchísimas tropas, ¿eh? Ya tengo el... Ya tengo esto Tengo 4 healer 4 lanzadores Vale Vamos muy bien, realmente Voy atrás No Espérate Espérate Puedo ir atrás No, aquí Para hacernos esto Ganar dinero Vale Aguantan como putos machotes Eso es Eh... No quiero nada Gracias Vale Facilito, ¿no? Otra bomba, tío Guay El escudo legendario Sí, señor El tanque legendario Dinero Hostia No tengo dinero Para comida Voy al boss Mal alimentado Mal alimentado, tío Bueno, no importa, ¿no? Creo que aguantan Me han matado a uno, ¿eh? Me han matado a un tanque Cofre Hay un cofre ahí delante Un mímico, claramente ¿O no? Dejar que Andy abra el cofre ¿Quién es Andy? Dispara primero Vale 50 comidas Era un mímico Son difíciles cocinar Pero te las arreglas Para extraer 50 de comida Vale Perfecto Otra bomba, tío Me podría llevar otra bomba, ¿eh? Me está ganando por el LOL Dando un segundo Bueno, da igual Luego lo miro Eh... ¿Qué me hace falta de aquí, gente? Puede cambiar, ¿no? La bomba no Vale algo que me falte De todos estos Este ya lo tengo Está a nivel 1 Me mataron el del escudo Pero el del escudo es bastante pocho Este ya lo tengo Este ya lo tengo Este ya lo tengo Debería quitarme los magos O buscar la sinergia, ¿no? Es que los magos, tío Tengo una cosa Los dos magos los voy a matar No me interesan los magos Para nada, tío Vale, pues nada ¡Ah! El healer Míralo Aquí está El healer que me faltaba Qué pena El healer que me faltaba, tío Siento que me falta un poco de daño, ¿eh? Siento que me falta un poquito de daño, tío ¡Eh! Tirador legendario El tirador legendario Tenemos 5 ya, ¿no? 4 ¿Cuánta velocidad de ataque tenéis? 50% a todo mi equipo Vale, pues seguimos Tienen que subir de nivel estos, ¿eh? Les puedo dar ahora más vida Pero porque están a melee mis healers Tienen que... Tengo que conseguir lo que curen a distancia, ¿eh? Ataque ralentizador Ataque ralentizador En mis lanzadores Es worth it Venga Yo creo que sí Vale El healer que me faltaba Y... Esto ya lo tengo Vale El healer que falta Listo Tengo todos los healers Me falta un lanzador Me faltan 2 tanques Y un tirador Buah, la comida otra vez, tío Es que lo de la comida, hermano ¡Puf! ¿Cómo chupan comida, eh? Vale A pelear débiles Bueno, lo mismo que son zombies Vale Me llevo todo eso, tío Este levantaba zombies, ¿no? ¿Qué hace el healer a melee? ¿Qué hace mi healer yendo a melee? ¡La madre que lo parió! Menudo cabrón yendo a melee, ¿sabes? ¡Eh! El atún Listo Tenemos lanzadores De nivel 5 Que lo que hacen es tirar una bomba Que quita 250 de daño de área No es mucho De hecho es una mierda, ¿no? Es muy poco Pero bueno, hay que probarlo todo, chicos Quiero darle más vida A mis tropas O sea, quiero darles más vida Voy a llevar otro mamut Dentro de este Ya estaría Ya estaría He matado al boss, por cierto Sí Aquí, vale Cripta Los humanos encuentran una antigua cripta Medio en ruinas Llena de esculturas góticas de piedra Vamos Hay un ataúd impresionante en el medio Normalmente abrir un ataúd como este En el comienzo es una maravillosa aventura Sigue la cripta y deja el ataúd Ya hemos tenido nuestra relación de maravillas Y ahorita piezas Vale, perfecto Gracias Quiero darle esto, por Dios De aquí no quiero nada, ¿no? Magos, nada Cambiamos uno por si acaso Me falta este Me falta el de la ballesta Hala, tiradores de nivel 5 Me faltaba ese, ¿eh? 5 healers 5 lanzadores 5 tiradores Me faltan 2 tanques Vale Bien Buen daño Buen daño Podría comprar otro castigador, ¿eh? Creo que voy a comprar otro castigador Porque no puedo conformarme Con lo que tengo Tengo que tener más, ¿sabes? El castigador lo tengo aquí atrás Aquí ¿Cuánto quitas? 217 No es tanto realmente, ¿eh? Nada, voy a darle vida A mis tropas Vale El evento ¿Este cuál era? Ah, el de la muerte, ¿no? Vale Tienes que matar al tío Y puedes volver Y te recompensa No me acuerdo con qué El tío iba hacia el boss, creo Vale Vale Falta daño, ¿eh? Bestia lo tengo Vale Vale Tenemos todos los tanques ya ¡Eh! Mandó un logro Equipo A ver 10, 20 humanos Con objetos diferentes En un equipo Worth it Vale Cojonudo, ¿no? ¿Podemos hacer teleport En algún lado? No Vale, lo que pasa es que no pueden Matarme a estos, tío Que son súper débiles Quédate atrás Andamogolo Vale Subió el nivel este, tío Perfecto Cómo escasear La comida, ¿eh? Es que como 20 Por pie Por Sala Vale Mis healers curan un huevo, ¿no? ¿Cuánto curan ya? 80 Un aliado Está muy bien Vale, esto es una mutación Nice La clase de los tiradores Recibe 30 En su armadura La clase de los tiradores Recibe 30% En su salud Es que No merece la pena Porque no les pegan a ellos ¿Sabes? Ojo Los lanzadores tienen un 5% de probabilidad De aturdir un enemigo Durante un segundo Esto es muy bueno, ¿eh? Los lanzadores bloquean enemigos De tamaño normal al atacar Voy a ponerme esto, ¿eh? Que aturdan Pueden hacer una cadena de CC Que flipes Me llevo el mamut Vale, ya empiezo a estar muy bien De dinero y de vida Y de comida Ole, como sube de nivel todo el mundo Que rico Me falta Es que no me falta ya nada Otro tanque legendario Nah Que les doy, chicos Velocidad de ataque Un 15% más Mana Voy a ahorrar Vale, ¿qué boss era este? Ah, uff Aturdido, ¿no? Humillado, ¿eh? Humilladísimo Humilladísimo Otro healer de estos Melongo sandía Que está más rica la sandía, ¿no? ¿En serio? Si los menores son mucho mejores Toma estas 10 piezas como consolación Supongo que si le das lo otro Te da comida, ¿no? Otro tanque épico Otro healer legendario Uff, las dos cosas me llaman, ¿eh? Uff, el healer me llama mucho, tío El ángel, ¿eh? 71 ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo eres de mejor? ¿Cómo es de mejor? O sea, ¿cuál es la diferencia Entre uno y otro? Tienen las mismas estadísticas ¿Lo veis? Las mismas Es que hasta el maná es igual ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro, tío? No tengo ni idea ¿Cuánta vida es esto? 70% más Vale Hay tanques débiles, ¿eh? Como este Míralo Ha ido delante y lo han puto reventado Porque es tonto Miren los zancos Mutación Se ha muerto alguien Se me ha muerto un pistolero Y no sé por qué ¿Estos qué hacían? Provoca daños a los enemigos En lugar de curar Se me está muriendo otro, ¿eh? Se me ha muerto la gente Y no sé por qué Se ha muerto un tanque Y un pistolero Cada vez que eso es una habilidad Un oponente al azar Recibe 50 de daño Esto no es malo, ¿eh? Las chispas yo creo que son bastante buenas ¿Cuánta armadura? ¿Cuánta armadura ganáis? Con vuestro buffo 100% de armadura Vale Lo de curaros No me renta mucho, yo creo Rastorno de maná cada tanto Eso está muy bien Estos son fáciles Vale, a ver si puedo reponerlo perdido, tío Este ya lo tengo Este ya lo tengo He perdido un pistolero Pero no sé cuál era Y el tanque he perdido El del escudo, ¿no? Que es más tonto Este Este es el que perdí ¿Y pistolero? ¿Este quizás? No, este no es ¿Cuál es el que perdí? Tengo el legendario Tengo el épico Me falta el azul Este es el básico ¿Y cuál es el...? No, este es básico también Este es verde Básico Me falta el azul El pistolero azul Me falta el pistolero azul Otro de este 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 es el que perdí Me molesta que esté aquí delante El tonto este, ¿sabes? Bueno, ponte ahí abajo Vale He repuesto el equipo Joder, qué frío hace, chicos 25% más de velocidad Que a todo el mundo 25% es mucho, ¿eh? Es un montón Vale, ¿cuánta armadura ganáis Con el buffo ahora? 160% Es un montón, tío Vale Voy al boss Me han matado Al tanque, otra vez Al del escudo Es que me matan todo el rato Al del escudo No sé cómo colocarlo Para que el gilipollas No se muera Te prometo que no sé ponerlo Para que no muera El tonto ese Quédate atrás No sé, tío Deja de molestar ¿Sabes? Ahí va Ha subido nivel Ha subido nivel Ha subido de nivel Worthy Kano Los humanos llegan a un gallejo Sin salir Y ven un cuerpo En descomposición Colgado de un árbol Vale Kano es el que manda aquí Inspeccionar el cadáver Intenta sacar una bota Pero no soporta el hedor Y cae el suelo Entre vómitos Tonto eres, tío Vale Mutación Es el boss que acabamos de matar Que silencia Este silencia O sea, no es para tanto Este boss Lo que hace es silenciar Uh, patiradores Los tirones utilizan balas de goma Que rebotan tres veces 25 probabilidades de revivir Entre los muertos No Vale Lo de balas de goma Puede estar increíble, ¿no? Porque rebotan un montón de veces De hecho les podría dar Más velocidad de ataque 50% más O más vida, ¿eh? Es que es un 120% más esto, ¿eh? Vale Voy a intentar ahorrar Para darle esos dos beneficios Vale Vale Buen equipo No necesito nada Vaya reventada, tío Voy a comprar uno de estos Seguimos Voy muy bien Voy bastante bien, chicos Vale 120% más de vida Lo siguiente ya no es un 120 Menos 100 Quiero darle esto, ¿eh? Vale Voy a intentar ahorrar para eso Estuneado 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 Permastuneado Loco Otro de estos Vamos de puta madre, ¿eh? Vamos bastante Bastante bien, ¿eh? Súper bien De hecho Lo revientan, tú Otra tarta de estas Nivel 5, ¿eh? 4.000 y pico de vida 6.000 de vida Tú, 1.200 Esto era un Mindundi Vale Me estoy hinchando a niveles, ¿eh? Por aquí arriba Podría haber una mutación Pero lo dudo un montón Y si me equivoco Y no hay camino Voy a tener que ir para atrás Y gastar un montón De comida Vale Vale Boss Aquí perdí una vez No recuerdo Qué hacía este, tío Golpea el suelo Y crea una fortuna sísmica Vale Esquiva los ataques enemigos Y resistencia a las habilidades Reventado El único que está tocado Es este tonto Como siempre Vale, no quiero nada Arena No hay nadie lo suficientemente valiente Como para desafiar a nuestro campeón Y vosotros Valientes humanos rosáceos ¿Hay algún guerrero verdadero entre vosotros? Una pelea directa y justa Sin mutaciones Y claro, está A muerte El ganador se ha llevado 30 piezas ¿Quién es Elsa? Buah Es esta, ¿no? No Es que no No quiero perderla No, no, no No me arriesgo No me quiero arriesgar a perder A esa tía Vale Este me pedía La lechuga, ¿no? Vale Este te pedía La lechuga Porque había un bicho ¿Esto qué coño es? 63.000 Bloquea a los enemigos cuando atacan Devuelve un quiche poneteo del daño al enemigo Hostia Hostia, me ha hecho daño a todos Vale Más velocidad de ataque Y voy a ponerles esto, ¿eh? Lo de curarse un poquito Cuando acaba el combate Estos son los que te quitan armaduras Estos son jodidos, ¿eh? Los odio bastante, de hecho Vale Mamut Se me mueren Se me mueren, ¿eh? Es que se me mueren Mis propias unidades Pegándole Qué fuerte, tío No tengo todavía para eso Vale Vale, vamos a ponernos eso Que se cure un poco, tío Vale, no quiero nada de esto ¿Esto qué es? Todas las unidades tienen un 20% de probabilidad De utilizar una habilidad activa Ignorando su recarga y su coste de mana Eso me parece la hostia, ¿eh? Eso creo que es bastante la hostia Vale Podemos ir aquí No Necesito que se me curen las tropas No, otro gigante de esto, no No puedo Esto es otro gigante que devuelve el daño Se me mueren Qué injusto, tío Qué puto injusto, tío Qué injusto, tío Es que yo creo que los healers Deberían priorizar en los que tengan menos vida, tío Pero no lo hacen Me falta Me falta un lanzador ¿Cuál es el que murió? ¿El de la pelota? No, ya lo tengo El de Shuriken, ¿no? Ah, no, ya lo tengo también No sé cuál es el lanzador que ha muerto Este lo tengo Ah, mira, ha muerto este El de la pistola, ¿no? Sí Ha muerto el de la pistola Ahora tienen que empezar desde nivel 1 Ah, no, si este ya lo tengo Espérate Lanzadores ¿Cuál me falta? No tengo ni idea Cual me falta entonces No sé cuál me falta entonces, ¿eh? A ver Este es un tirador Coño, Jerry Eres gilipollas De hecho, ya lo tengo aquí Nada, muérete Me falta el legendario quizá El del pescado Este es épico Azul Verde Bola pesada Me falta el legendario Que no recuerdo cuál era Creo que nunca pasé de aquí, ¿eh? Vale, ¿quiénes han muerto? Han muerto tres tanques Han muerto tres tanques Maldito idiota Mira por dónde vas V no ve un agujero en el suelo Se cae y sus entrañas se desparraban Por la maquinaria del laberinto No le afecta a otros humanos Pero la aventura de V se ha terminado Tenía mala suerte de todas formas ¿Quién es V? Ah, perfecto Me matas una tropa Ah, me matas una tropa Sí, porque sí De puta madre De puta madre ¿Qué quiere que te diga? De puta madre Me faltan dos tanques El del escudo Y el de los pinchos Este Cojo nudo Y me falta un lanzador Que creo que es el de la bomba Sí, el de la bomba No me da el dinero Y encima está en descuento Tuve que haberlo comprado antes No me di cuenta Ay, liada Liada, 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 liada Bueno Me acaban de complicar la partida, ¿eh? Un montón Aquí estaba la lechuga esa Que te devoraba, ¿eh? Esta Esta te mata Te mata un enemigo gratis ¿Ves? Mira ¿Ah, no? What? Creí que te lo mataba instant Vale Un cambio El del escudo Vale Tengo otra vez Cinco tanques Cinco tanques Me falta Me falta el de la bomba Nada más Levantad de los tanques Levantadlos Vale ¿Qué es esto? Los tiradores extienden el daño recibido Durante cuatro segundos ¿Extienden el daño recibido? Ah, el daño que reciben ellos Lo hacen a modo de DOT ¿No? Durante... Ah, no, no Los tanques de las tanques ¿Cómo? Los ataques de los tanques Causan 20.000 más daño de área Bueno, yo qué sé No me parece gran cosa, pero ¿Cuánta vida tienen? 40.000, ¿eh? Se me muere el tanque Por favor, curadmele Curadme al tanque Por diosito de mi vida Vale A ver si encuentro la bomba Uf, un ángel por 22 Pero quiero la bomba, tío Tampoco me voy a dejar todo el dinero buscando la puta bomba ¿Sabes? Incrementan uno de los cambios gratuitos de mutaciones en el altar Esto está muy bien, ¿eh? Y lo de los más altares en sala por nivel ¿Qué es, tío? Esto no sé muy bien qué es Aquí está la bomba Vale No, tú te vas para atrás Eres un mierdas 1200 de vidas Que eres Eres literalmente un mierdas O sea, no hay otra descripción para ti Eres un mierdas Subidme a este, por Dios Vale Vale, vale Lo han subido un poco Eh, que me lo matan Vale Lo que pasa es que el boss O sea, el bicho ese Te lo mata O sea, empieza a comérselo Y tienes que stunearle o algo Porque te lo mata O sea, te lo comes directamente Pues nada He perdido mi mejor tanque Literalmente era el mejor tanque Era el de la taúd Es el mejor tanque Qué rabia, bach Era literalmente mi mejor tanque Tengo que buscar el evento, ¿eh? Para darle las lechugas Era para la izquierda Vale, más dinerito Ahí está el evento Estupendo Ahí está Vale, puedes pagarnos 30 piezas Conséguenos poder Dios de la vida A poder ser Un poder que no haga Que se nos pudra la nariz Ah, dame 30 piezas Ya está Que con eso pillo Lo del altar este Que no sé muy bien qué es Ah Te dan dos mutaciones En lugar de una Puede ser Eso está cheto, ¿eh? Eso creo que está bastante OP, cabrón Si es así Está bastante OP Vale ¿Qué voz es este? Vale Esta es sencilla, creo, ¿no? Esta qué hace Lanza cinco sanguijuelas Ah, vale Y luego se las come Y recupera vida Es un poco sencillo este, creo Dos tanques menos Es un poco sencillo Dos tanques menos Bueno, estoy llegando Bastante lejos, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo De nuestro viaje? El movimiento es vida No sé qué Uf, qué pereza Matar al Loki Y saquear su cadáver Matarle ¿Cómo? El profeta consigue lanzar Unas cuantas maldiciones En la antigua nena Al saquear su cadáver Los humanos encuentran un talismán A jugar por las runas No sé qué Todos los tanques Un 20% de bonus de ataque Joder, podrían verle Podrías haberle dado esto A mis tiradores, ¿no? Yo qué sé, tío Vale ¿Qué me falta? Me faltan tanques Me los han matado a todos Vale, este ya lo tengo Vale, el de la... Este Necesito el ataúd Aquí está el ataúd Gracias Me he quedado sin dinero El healer Fuck Fuck Cuando te matan tropas A estas alturas Es una putada, tío Porque empiezan a nivel 1 Y a nivel 1 Mira, ¿ves? A nivel 1 estos dos ¿Estos qué hacen? Lanza un huevo de arácnido ¿Dónde está el huevo ese? Ni idea ¿Dónde está el huevo, eh? Vale, aquí supuestamente Me saldrán dos altares, ¿no? Ah, mira Cinco mil Dios, me están reventando Ah, no Los clases de los tanques reciben Tiene pasión su velocidad Ataque No voy a darle nada más a los tanques Vale, curan a distancia Un momento Vamos aquí Come de esto Una sola Mejor Mejor una sola Gracias Que tanque me falta El del escudo, ¿no? El pocho El malo Vamos a buscarlo Aquí está Estupendo Quédate por ahí No estorbes, anda No estorbes Por favor, te lo pido Curadle Curadle, por Dios Curadle ¿Qué es esto, rojo? ¿Es el final? No necesito más curaciones, ¿no? Hostia, me lo van a matar, eh Se va a morir Tira para allá A ver qué pasa Esto es el post final No te creo, eh Vale, vamos a quitar La aceleración Es el post final Creo, eh Vaya, has completado mi laberinto Pero tu equipo no parece ser Lo suficientemente fuerte Para lo que le espera Necesito humanos De alto nivel Con mutaciones impresionantes A ti voy a tener que eliminarte No es nada personal Levantadle Levantadle, por favor ¿Qué haces? Invocando Los sonidos de Wind Invocando otra garra Para aplastar y lanzar Insignificantes humanos Aplastando insignificantes humanos Y lanzándolos por ahí Esquivo a los ataques enemigos Resistencia a las habilidades 60% Me están subiendo al tanque Perfecto ¿Qué son estas cosas? Aturdido Efecto Efecto Vale Lo reviento, eh Ya estás Despotas, eh ¿Qué tienes? Segunda fase Admito que no sois completos En clenques Tendré que aparecer Con mi verdadera forma Preparados para el reciclaje ¿Qué haces ahora? Misma vida ¿Quieres leer mis habilidades? ¿Qué esperabas ver exactamente? Los números y las letras No te ayudarán Excepto tu muerte Esquiva los ataques Con 80% Resistencia a las habilidades 80% ¿Cuánto pega? 666, eh Yo creo que me lo hago, ¿no? Miss, 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 miss No paran de fallar Mis unidades, eh Zombies Dios, no paro de fallar, eh Y mis healers Casi que no tienen maná Para curar más, ¿no? Mierda, me han matado a uno, eh Tío, no paro de fallar Me están matando el pistolero Me mata No me queda maná para pelear, eh Nah, no me lo paso ni de coña, tío Qué paliza me está metiendo, eh Espera, 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 espera ¡La épica! ¡La épica! Logro desbloqueado, gran héroe Vale, pero ¿por qué te sorprendes? Vaya, no creerías que habías destruido a mi yo real, ¿verdad? Esto solo era una eliminatoria y la has superado Ahora te espera la verdadera competición Ocúpate de tus humanos una última vez Tendrás que luchar contra los despots Y sus campeones de otras realidades No me decepciones Ah, espérate que me quedo sin tropas Estoy reventado Me falta un healer Un tanque ¿El de fibrilador lo tengo? Sí A ver si puedo completar el equipo Porque me han reventado todo el mundo Vale Tengo todos estos El de fibrilador lo tengo, ¿no? Sí A ver si puedo conseguir Este lo tengo ¿A quién me falta? Ah, me falta el del muro de pinchos, ¿no? ¿Este? Lo tengo ¿El banner? Me falta el banner Y el muro de pinchos Ahora me faltan dos lanzaderos ¿El balón? Lo tengo ¿El shuriken? Vale Ya no tengo dinero, ¿eh? Me falta uno ¿Cuál es? Vale, este es el legendario Ah, el del salmón, ¿no? El pretzel Este Me falta el del salmón Pero el del salmón no me llega el dinero Cargando Ah, esto es un battle royale ahora, ¿no? Esto ¡15.000 de vida! Perdón Estoy muerto Pero y esta peña con 15.000 ¿Qué está pasando? One punch man con 3.000 Dios, los rayos De los magos, ¿no? Madre de Dios ¡Qué loco! No voy a ganarle a nadie, ¿no? ¿Este qué tiene? Zancos Healers A ver Joder, qué cantidad de lag, tú Este puede que lo gane, ¿no? No Ni de coña Resucitan todo el rato, ¿eh? No le gano a nadie No le gano a nadie A este sí Tiene muy pocos, ¿eh? Este sí A este sí le gano, ¿eh? Porque tiene tan pocos ¡Tampoco le gano a este! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Abuelete Luchó en la demo ¿No? Qué guapo Este tiene luchadores Tanques Un tanque delante solo Un healer A ver A este sí, ¿no? A este sí le gano A este sí le gano ¡Eh! Logros bloqueado Novato ¿Qué es? A ver Ganó una batalla en modo competición A ver A este Es que mis tropas Están débiles De cojones No, me gano Mis tropas Están súper débiles Con respecto a las de él ¡Eh! A la abuelete Vamos a verla con la abuelete Ah, las de ellos también están débiles Es que me aniquilan, tío No tengo nada de vida, tío Modo competición Felicidades Has quedado 91 en la liga En el grupo 43 de la liga aprendiz Ten en cuenta que existe la posibilidad De que los equipos rivales Te adelanten antes de que termine la temporada No he desbloqueado nada ¿Espectáculo de cocaína? Ah, de cocina Normal Fácil Difícil Dura como una piedra COTS está disponible en desventaja Vale, pues me lo he pasado, ¿eh? Me lo he pasado ¡Qué alegría, chavales! ¡Qué guapo! Ah, ha estado guay el equipo, ¿eh? Lo que... Me jode mucho, tío Que cuando te matan a uno A nivel uno otra vez y tal Y bueno, no importa Pero oye Brutal, brutal Espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos Chao 용ir ¿Qué es lo que te matan? No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay